mira, este me dio el grano y me quedaba para con el señor que yo, que es el Biber es la palabra, si no sigo porque es el rato fuente ¿qué es eso? bebe, bebe aprendéselo, yo no lo hice ya Biber, puede estar o sea el carlatán, usted lo puede papá el plan hay que prepararlo bien, pero estaba diciendo que me la voy a pedir ¿eh? falle el pecho, falle el pecho ¿Qué? ¿A mí? ¿A mí? ¡Oh! ¿Pero qué no viene a estar aquí? ¿Y qué? ¿Cuál es mi chacha? ¿También está en el patio? ¿Qué es lo que tiene que ver? Es grande, pero soy una cosa. ¿Qué? ¡Me encantaría! Así fue el momento de verlo, ¿qué es lo que tiene? ¡Ay, pero está agresivo, muchacha! ¡Ay, Dios mío, mi amor! ¿Tú te vas a dar bien para molestarnos? ¿No te vas a dar un colegio? ¡Ahora también! ¿Pero no te vas a dar un colegio? ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Qué es bueno que yo le doy a tu otra vez! ¡Qué es lo que está condenado con esta cosa! ¿Qué es lo que está condenado con esta cosa? ¡Coño, Chacha! ¡Qué es lo que está condenado con esta cosa! ¿Qué es lo que está haciendo con esta cosa? ¿No te vas a dar bien con esta cosa? ¿Es un chacha? ¡Es un chacha! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!